Se lo voy a contar de una serie de homenajes en distintos puntos del país que han marcado la jornada en lo que se cumple un año del accidente del Casa 212 de la FACH en Juan Fernández. Ceremonias religiosas, actos populares también, hay que verle la participación de la gente. Algunos se desarrollaron en el archipiélago, otros en Santiago, también en Villa Alegre, la ciudad adoptiva de, bueno, Camilo Aga, ¿no?, nuestro amigo. En la boya, ubicada en el punto Loreto, donde el avión de la FACH Casa 212 se estrelló llevándose a las 21 personas que los tripulaban, se realizó el homenaje a un año del accidente. Al borde del buque, Sargento Aldea, varios familiares lanzaron al mar ofrendas florales para recordar a sus seres queridos. Y pude por fin despedirme de mi hermana y que mi madre trajera una parte de sí a ella. Eso creo que es lo que me deja tranquilo y ahora a tomar fuerza para seguir adelante. Te regala un poquito de tranquilidad al estar acá, el ver el lugar, compartir cosas, gente que la conocía, ir a comprar algún lugar y encontrar la foto de ella. Con mucho silencio y recogimiento para las familias, conmemoraron el primer año del brutal accidente donde el mar se quedó con las vidas de sus seres amados. También en el barco se realizó un servicio religioso para recordar a los que ya no están. Se reabra un poco la herida, al ver el lugar, al ver la intensidad del océano que difícilmente alguien podría salvarse de ahí. Pero todo nos va a servir para consolarnos y tranquilizarnos. Una paz para todos nosotros es venir a despedir y pedirle a la hija que siga su camino. Realmente ha sido muy gratificante esto y realmente nos vamos con bastante tranquilidad. El momento más fuerte se vivió en el servicio religioso que organizó la gente que vive en la isla Juan Fernández, cuando la madre del cabo Flavio Oliva pidió cárcel para los responsables del accidente. Que le exijo a la Fuerza Aérea y al ministro Mera que tomen cuenta a los asesinos de nuestra familia, no a la institución, a los asesinos de plana mayor. Cárcel para ellos. Yo entiendo perfectamente la posición de los familiares, el dolor que sienten, pero quiero decir que la justicia no la administramos nosotros. La justicia se está llevando, como ustedes bien saben, a pedido de la propia Fuerza Aérea, un proceso que sustancia un ministro en visita, que nosotros mismos solicitamos, porque la Fuerza Aérea no tiene otro objeto de que se sepa toda la verdad. Así se vivió el primer año del trágico accidente ocurrido en la isla Juan Fernández, que terminó por llevarse a 22 personas, dejando una gran pena en sus familias.